¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Titan Souls y bienvenidos al episodio 5 de la serie que además es un episodio extra que os traigo, básicamente porque en el episodio 4 nos terminamos el juego nos logramos cargar al boss final, pero descubrí que me dejé una zona en la que no había estado que había un par de bosses y que al derrotarlos teníamos acceso a un boss secreto y en este vídeo os lo traigo para que lo podáis ver también a modo de episodio extra, por así decirlo y así tenemos la serie un poquito más completa. No os voy a decir nada, solo os voy a decir que el boss es un poco rayada porque tiene varias fases, si mueres en una de ellas toca volver a empezar, bueno y aparte pues lo dicho un par de bosses más que no habíamos hecho que también los tenéis por ahí para que les echéis un vistazo. Poco más gente, canal de Twitch, abajo en la descripción lo estoy dejando donde casi todas las tardes estamos en directo. Y poco más, Titan Souls, episodio 5 y extra, espero que os guste. Pues gente, sí que hay más bosses, sí. De hecho hay un boss secreto. He estado mirando y tenemos que ir, se supone... Mira, claro. Vas por aquí y vas por aquí abajo y mira estas escaleras, yo no las había visto antes. Se supone que por aquí vamos a la zona del cementerio y en la zona del cementerio hay más bosses. Míralo. Ja. Míralo, tío. Hay más bosses aquí. Sí. Coño. Cojones. A ver. Un señor. ¡Hostia! Que dispara y todo el cerdo. ¿Y cómo le doy yo en el punto débil? Ah, bueno, claro. Claro. Cuando se venga para acá, lo que tengo que hacer es estirar de la flecha. ¡Oh! Así pero mejor. Déjala ahí, déjala ahí. A ver si se pone allí en la esquinita esa. No, así pero mejor. Quieta ahí. A ver, sube un poquito para arriba, para la esquinita. ¡Hostia! ¡Ay! Que me da. Me dio. ¡Joder! A ver. Vete girando, vete girando. Venga, va. Ponte en la esquinita. Que no te voy a hacer nada. Solo te quiero clavar la flecha un poquito. ¡Ay! Que putada. Casi le doy, casi le doy. Tráela para acá, tráela para acá. ¿Verdad? Me dio. ¡Brr! A ver si se quiere poner aquí en la esquinita esta. ¡Ay! ¡No! ¡Uf! ¡Fuck! ¡Chungo, darle! A ver. Casi, pero no. Casi, pero no. ¡Ay! Es complicado darle, ¿eh? Es complicado atinarle. Aunque sí, ¿eh? Aunque esas tenemos. ¡Uy! ¡Qué poco ha faltado! ¡Toma! Boss y medio. ¡Ja, ja! ¡Me descojono! ¡Ole, ole! ¡Ole los caracoles! ¡Sí, señor! ¡Hala! Otro boss. Venga. Hostia, tío, que sí que había más bosses. Aquí queda uno en la zona cementerio. Y luego se supone que vas donde el boss final y está abierta la puerta. Así que... Vamos a ver si es verdad. ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno, chaval! ¿Por aquí? No. Por aquí no. ¿Qué hay? ¿Un boss nada más? No, no. Debería haber otro. Creo. Sí. Tiene que haber otro para acá. Para la derecha. ¿Pero dónde? ¿Qué? Claro, pero ¿dónde está el acceso al otro boss? Eso sí que ya no lo sé, ¿eh? Eso sí que ya no tengo ni idea. ¿Se romperá alguna de estas o algo? No parece, ¿no? ¿La empuja o algo? ¡Qué raro! Si no es una cosa, es otra. Espérate. Vamos a entrar un segundo aquí. ¿No hay salida por aquí? No, no hay salida, no. Está este señor ahí muerto. Pero salida no hay. ¿Y ahora cómo accedo al otro boss? Ahora no sé cuál es el camino que debería tomar. Porque por aquí vuelvo. Uy, qué extraño. Espérate. Vamos a subir por aquí. En un segundo. Y nos vamos para la derecha. Cuando suba arriba. Me voy a ir para la derecha. A ver si me lleva a otra zona o algo así. ¿Qué? No. Bueno. Espérate. Por aquí puedes ir. Mira, ahí hay una subida. Claro, pero esto es la zona inicial. A ver. Mira qué pedazo de cueva. ¿Cómo voy ahí? ¿Qué? Esto me lleva a la zona del bosque. Que no me interesa. Si yo lo que quiero es... Zona cementerio, por favor. ¿Y si voy para arriba? A ver. Que hubiese aquí. Arriba. ¡Oh! ¡Eh! Esta zona no la había visto. ¡Joder, tío! Mira. ¿Qué? ¿Qué? Hay un monolito aquí. ¿Qué? Eso no lo había visto yo antes. A ver. ¿Y si vuelvo a ir donde el monolito y en vez de ir para la derecha voy para abajo o para arriba? ¿Pasará algo? A ver. No. Espera, espera. También podemos probar izquierda y eso. Y por aquí, arriba y abajo. ¡Buah! Hostias, tío. A ver. ¿Qué va? Esto te lleva al mismo sitio siempre. Y si voy... Espérate. ¿Y si me meto y salgo por la izquierda? O sea, hago así y así. No. Al mismo sitio. ¿Y si me meto y voy para abajo, por ejemplo? ¿Qué pasa? No. Nada, nada. Pues aquí ya está encontrado el monolito. No sé para qué será eso, la verdad. Anda. ¡Ah! ¡Anda! ¡Anda! ¡Eh! ¡El secretito! ¡Hostias! Y aquí tenemos este pedazo de pintura que no sé lo que es. La verdad. Ahí hay cosas... Bueno. Hay manchas en el suelo y tal. Hay manchas en el suelo y tal. A ver. ¿Y estoy? ¿Dónde es esto? ¿Esto qué? ¿Para ir al segundo boss? Siento la pinta, ¿verdad? ¿Has encontrado lo que buscabas? ¡Hombre! En eso estaba. Has matado al segundo dios. ¿Cómo? El que ocupó mi lugar. Y creó a los cuatro guardianes. El resto de los titanes... Crecieron a partir de las almas perdidas. Algunas eran como tú. Humanas. Carecían de tu convicción para matar. ¡Hostias! Ah, esto hay que rodearlo así. Es como una barba, mira. Parece una barba con los dos ojos. What the fuck? Esto era un boss. Parece una puerta. Parece una puerta. ¿Y ya está? ¿En serio? Me creí que era una puerta, coño. Bueno. ¿Y eso era todo? ¿Me estás diciendo? ¿En serio? ¿Te hacen venir hasta aquí para eso? Me resulta tan extraño. Tan sumamente extraño. Igual me lo ha contado como muerto el boss. Quiero decir... En el cementerio que me marcaba dos. Igual ahora ya están hechos. Vamos a mirarlo a ver. Ah, pues sí. Sí que era un boss. Y ahora supuestamente si yo vuelvo a la zona donde me cargué al clon. Al niño clon versión alma de ultratumba o algo así. Se supone que debería estar abierto. Y que ahí hay un boss secreto. Vamos a hacer la prueba. Yo que sé. Vale. Volvemos a estar aquí. A ver. ¿Estará abierta? ¿Qué decís? ¿Que sí o que no? ¡Oh! ¡Oh, tío! ¡Se abre! ¿What? A ver. ¿Qué me sale aquí? Truth. ¿Verdad? Y sale un ojo. Que todo lo ve. ¡Oh, oh! ¿What? Vale, solo puedes darle a la del ojo. ¡Ah! Casi, casi, casi. Vale, 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 vale. Venga, venga. Que podemos con ello. Que podemos con ello. Hostias, tío. ¡Ay! ¡Se queda aquí! Se queda en el combate directamente hasta que no te lo cargues Nanai. Vale. Pues venga. Que ya el truco más o menos me lo sé. Casi. ¡Casi! Tomar por culo. ¿Muerto? ¡Oh! ¡Oh! ¡Que me da! ¡Que me da! ¡Eh! Vale, ya sé lo que hay que hacer. No va a ser fácil, pero ya sé lo que hay que hacer. ¡Hay que darle a ese ojo! ¡Hay que darle al ojo rosa! ¡Hala, chaval! ¡Qué paranoia, primo! ¡Me comió! ¡Me cago en la puta, hostia! Desde el principio, supongo. Hay que volverle a quitar el punto débil. Sí. Hay que volverlo a empezar. Míralo. Bueno, pero ya sabemos el truco. ¡Toma! Me ha caído encima. Directamente de una, ¿eh? ¡Hala! ¡Meh! ¡Ah! ¡Bien! Vale. A ver si... Hay que estar atentos al ojo, ¿eh? Hay que estar al loro. ¡No! ¡No! ¡No mames! ¡Oh! ¡Que me da! ¡Que me come! ¡Que me quiere comer! ¡Que me quiere comer! Cada vez son más. Estoy viendo el ojo. Venga a pasar y venga a pasar. ¡Ay! ¡No! ¡Dios! ¡Que acoso, chaval! ¡Oh, fuck, tío! Va a costar, ¿eh? ¡Oh! ¡Madre mía, el acoso! ¡Socorro! ¡Me persiguen bocas con hambre! No me las voy a quitar de encima. ¡Tío! ¡Otra vez! ¡He estado lento! ¡He estado muy lento! ¡Vale! ¡Tú muere! ¡Tú muere también! ¿Dónde está el ojo? ¡Ahí! ¡Le di! ¡What! ¡Le di! ¡No! ¡Pero qué coño! ¡Sí le he dado! ¡Ah! A ver, ¿dónde está el ojo? ¡El ojo cojonero! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡Sal por aquí! ¡Sal por aquí! ¡Sal por aquí! ¡No lo veo! ¡No lo veo el ojo, eh! ¡Ahí está! ¡Le di! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡Por favor! ¡Dejarme vivir! ¡Qué difícil, tío! ¡Tiene un huevo de fases! ¡Y me comieron! ¡Le doy y me comen a mí! ¡Anda! ¡Pues no sé cómo le he dado, la verdad! ¡Vale, vale! Y ahora... ¡El problema es! ¿Dónde le tengo que disparar ahora? Cuando me dispare un láser o algo Me cago en su puta madre, tío Pero si no, le pegamos así Y ahora no sé dónde hay que darle Ahora sí que no sé cómo hay que hacerlo Si no te salieran bichos Porque bastante tengo con que me tire un puñetero láser ¡No! ¿Quién me ha matado y cómo? ¡Buah! Toma, ojo El ojo que todo lo ve Que todo lo observa Que me cago en su puta madre A ver, ¿qué va a hacer? ¿Va a disparar el láser? ¡Toma! ¡Toma ya! ¡Cerdaco! ¡Oh! ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Esto qué es? ¿Final? ¿Ultra Megamaster? ¿O cómo? Se hace grande Se ha convertido en una sombra ¡Ah! Ahora tiene los ojos rosas ¡Ah, no! ¡Ah, no! Muy intrigante todo ¡Venga! Los créditos por segunda vez ¡Ole, ole! Pues nada Gente Titan Souls Terminado Segunda vez No Realmente es el final secreto ¡Oh, tío! Pues oye Me mola haberme lo pasado así La verdad Ha estado bien Aunque en la zona del cementerio El primer boss que hemos matado Me ha gustado El segundo ha sido un poco meh Es subir Escalar la puerta Flechazo Y ya está No hay nada que hacer Me creo que va a ser un boss Un poquito más currado Este ha estado bien El de la verdad Porque tiene un montón de cosas que hacerle, macho Tiene tres fases Pero la tercera Tienes que estar muy al loro, eh Joder, chaval Espectacular Mira, me lo marcan en dorado Y me dan un logro Truth Claro, la verdad Nuevos modos de juego desbloqueados Es verdad Texto traducido Texto traducido Ah Hostia Y te lo puedes pasar en los otros modos Que me han desbloqueado la vez anterior Oh, mira Y se va al menú directamente Anda, coño Ahora sí que está pasado 100% Ole, ole los caracoles Lo he dicho, gente El juego me gusta mucho La verdad que Gráficamente y tal Me mola un montón Como está hecho Hemos descubierto este secretillo Lo que le añade dos bosses más Porque El de la puerta no lo cuento Eso no es un boss ¿Qué coño es eso? ¿Qué mierda? Si eso le disparas a la puerta Y ya está Eso ni es boss Ni es hostias Es muy bonito Que te cuenta sus movidas Con los textos y tal Pero eso para mí No es un boss Aún así Me ha encantado Poderlo traer Y haberlo podido compartir Con vosotros Y nada Se irá viniendo Más cositas Próximamente Poco más que deciros Ha sido un verdadero placer Lo he disfrutado muchísimo Me ha puteado Unas cuantas veces También la verdad Pero al final Se ha dado super nice Y lo hemos hecho Lo más completito posible En cuanto a los bosses Luego sí que es verdad Que tenemos el modo difícil El modo no rodar El modo de una vida Que yo es que No creo que me haga ese modo nunca Pero bueno Ahí están Por si en algún momento Le queremos dar un vicio Y poco más Gente Hasta aquí Bueno ya habéis podido ver Que nos habíamos dejado La zona del cementerio Lo que yo no sé Como no había visto esta zona antes Con lo que yo soy de explorar La verdad que En vez de irme para la izquierda A la zona de las ruinas Si hubiese bajado un pelín Hubiese visto las escaleras Pero no me dio por mirar ahí Aún así Bueno Lo hemos hecho hoy Nos hemos cargado Al boss este Que parece una cara O algo así Que su punto débil Está detrás Y luego Al del ojo Al que tienes que escalarle Que te cuenta sus movidas Y sus paranoias Pero es Es un boss Que me parece a mí Una tontería Porque simplemente es escalarle Y pegarle un tiro Que sí Que está muy bien Que te cuenta sus cosas Te explica las cosas De los dioses De su mundo Y de sus paranoias Pero ha sido un boss Que bueno Que es más simbólico Que otra cosa Porque dificultad No tiene ninguna Y luego ya habéis visto La verdad O sea Que O sea Daba mal rollo Pero es que encima Luego tenías Esas tres fases Que no es una fase Son tres Primero le tienes que dar En el ojo Cuando está hecho Un círculo Luego tienes que buscar El ojo Que van dando Por ahí Entre el nivel Y finalmente Destrozarle Cuando tiene patitas Y te dispara lásers Al final Ya habéis visto Que se ha dado bastante Pero que bastante bien Y hemos desbloqueado No sé exactamente Lo que será Esto que te dice Que te traduce Los textos No sé lo que será Pero supongo Que sería cuestión De probar Volverlo a empezar El juego Para ver si tiene Algún cambio Alguna novedad Intentar algún nivel De dificultad mayor O algo así Ahora mismo No voy a hacerlo Ya lo expliqué En el episodio 4 Pero es posible Que un poquito más adelante Le demos un ratito Simplemente por probar A ver que tal Los nuevos modos Por otro lado Me ha encantado La verdad que el juego Lo he disfrutado mucho Me encanta su temática 16 bits Así gráficamente hablando Si que es verdad Que le hubiese puesto Alguna zona más Porque yo creo Que hubiese estado Mucho mejor Con una o dos zonas más Con tres Cuatro bosses más Hubiese estado Super nice Pero aún así Me parece un gran juego Que todo el mundo Debería jugar Por lo menos Una vez en la vida Que bien hablo este año Coño Y poco más gente Canal de Twitch Abajo en la descripción Lo estoy dejando Donde casi todas las tardes Estamos en directo Y nada más Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro vidiete Chabaletes Cuguitas Chabaletes 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 Chabaletes